liturgia de las horas tiempo de adviento día lunes rezo de la hora intermedia sexta invocación inicial dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno o señor dios eterno y bondadoso tú dirigen los tiempos y la vida son por ti luminosas las mañanas con tus soldas el fuego al mediodía que tu paz se derrame en nuestras almas y que apague el ardor de la discordia que descansen los cuerpos fatigados anhelando el reposo de tu gloria tu amistad danos padre omnipotente sea cristo la senda que sigamos ilumina el espíritu el desierto en que todos a ti peregrinamos amén salmo 18 b antífona el ángel gabriel saludó a maría diciendo alégrate llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres la ley del señor es perfecta y el descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la norma del señor es limpia y da luz a los ojos la voluntad del señor es pura y eternamente estable los mandamientos del señor son verdaderos y enteramente justos más preciosos que el oro más que el oro fino más dulces que la miel de un panal que destila aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado quien conoce sus faltas absuélveme de lo que se me oculta preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine así quedaré libre e inocente del gran pecado que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón señor roca mía redentor mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 7 primera parte oración del justo calumniado señor dios mío a ti me acojo líbrame de mis perseguidores y sálvame que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio señor dios mío si soy culpable si hay crímenes en mis manos si he causado daño a mi amigo si he protegido a un opresor injusto que el enemigo me persiga y me alcance que me pisotee vivo por tierra apretando mi vientre contra el polvo levántate señor con tu ira álzate con furor contra mis adversarios acuida defenderme en el juicio que has convocado que te rodee la asamblea de las naciones y pon tu asiento en lo más alto de ella el señor es juez de los pueblos júzgame señor según mi justicia según la inocencia que hay en mí cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente tú que sondeas el corazón y las entrañas tú el dios justo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 7 segunda parte mi escudo es dios que salva los rectos de corazón dios es un juez justo dios amenaza cada día si no se convierten afilar a su espada tensará el arco y apuntará apunta sus armas mortíferas prepara sus flechas incendiarias mirad el enemigo consiguió el crimen está preñado de maldad y da a luz el engaño cavó y ahondó una fosa caiga en la fosa que hizo recaiga su maldad sobre su cabeza baje su violencia sobre su cráneo yo daré gracias al señor por su justicia taniendo para el nombre del señor altísimo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el ángel gabriel saludó a maría diciendo alégrate llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres lectura breve del libro de isaías esto dice el señor de los ejércitos pueblo mío que habitas en sión no temas aquel día la carga resbalará de tu hombro arrancarán el yugo de tu cuello acuérdate de nosotros señor por amor a tu pueblo visítanos con tu salvación oremos concédenos señor dios nuestro anhelar de tal manera la llegada de tu hijo jesucristo que cuando llame a nuestras puertas nos encuentre velando en oración y cantando sus alabanzas por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios gracias a dios gracias a dios gracias a dios gracias a dios